Bueno, esta frase fue presentada por Blen, Salud Herbal, ¿verdad? Sabiduría Herbal, oye, pero eso sí, Equipo Nuevo León. Correcto. Blen, Sabiduría Herbal. Equipo Nuevo León. Oye, es una empresa la cual está con sede en Guadalajara, Jalisco, pero también ya está aquí en Nuevo León, haciendo mucho ruido, y para muestra un botón, ustedes métanse ahí a sus redes sociales, tal cual como Blen Nuevo León, y ya tienen un equipo, pero como está creciendo mucho, ocupamos gerentes y ejecutivas de ventas, gerentes de ventas para que armen su propia distribuidora de productos Blen. Aquí a nivel república, hay mucho espacio donde va a ser. Ocupamos gente, porque todos ocupamos de la salud, y más en la situación en la que estamos. Oye, que ya estás enfermo, bueno, pues para poder que sea un aditamento más, para que tú puedas tener tu buena salud. Obviamente, agarraditos de la mano de Dios Nuestro Señor, haciendo oración, y obviamente con los expertos, que en este caso son los doctores. Pero, ¿a quién le estorba la ayuda? No, no, a Naiden. A Naiden, a Naiden. Y bueno... Oiga que usted trae gripa, pues oiga que usted trae todo. No, y hablando de eso, mira, uno, uno de los productos que tienen nuestros amigos, de ahí de Blen, sabiduría herbal, pues mira, nada más, este es un shot invernal. Con estos cambios de temperatura, Correcto. Muchos andamos medio malancones por nuestras vías respiratorias. Ya nos medio aliviamos, ya. Es correcto. ¿Cómo andábamos nosotros? Oye, andamos normadísimos y aventando mocos por todos lados. No podíamos ni hablar, parecíamos gangosos, Juan. Correcto. No, no, no era mi voz. Era que estábamos malitos. Pero gracias a este shot invernal, oye, 14 pesos con 50 centavos, es una baba. Oye, y te aliviana, papá. Es preferible que un refresco. Es correcto. Nomás ese pelo, nomás... Oye, el refresco cuesta 17 pesos. Esto es más barato. Oye, y lo puede revolver, ya sea con un cubito o con agua natural. Sí. Hay gente de todo, ¿verdad? Depende como lo quiera, dice. Este sirve para reforzar el sistema inmune, ideal para los síntomas invernales. Ideal para las personas alérgicas a los cambios de clima. Ojo, dice. Como prevención, hay que ingerir un sobrecito en taza de agua caliente o fría. Ya depende de usted. Yo lo acostumbro a revolverlo con el juguito verde, papá. A mí me gusta. Yo con el de naranja lo hice. Es correcto. Siempre, la gente que tenemos tos, gripe, principios de resfriado y todo. Yo les aseguro que con esto se van a alivianar. Ahora que ya están malitos, échense tres. Uno en la mañana, uno en mediodía y uno en la noche. Saludos. Saludos a la gente que nos está viendo en la transmisión en vivo en este momento. Que van pasando un carrito gold en color gris. Saludos. Oye, entonces esta es la mejor opción para la gente que anda resfriada o que empieza a sentir esos síntomas. Vaya la redundancia. A sentir esos síntomas. Vaya. Esta es la mejor opción. Con catorce pesos con cincuenta centavos. Claro que sí. Y saben que lo van a encontrar en Blen. ¿Verdad? En Blen. Saludos. En la viduría herbal. Es correcto. Claro que sí. Saludos a Cherry y a todas las ejecutivas de ventas. A nuestras gerentas. Y a las que andan en la talacha, papá. Claro. Que aparte de ser seguidoras de Jugo Los Güeros, pues, oye, están haciendo mucho ruido en redes sociales. Y yo me atrevo a decir que es de los equipos más fuertes en todo el país. Porque le están dando mucha galleta y mucha chamba. Claro que sí. Primero Dios, ¿verdad? Y ahí estamos. Es correcto. Gracias. Sabiduría herbal. Ahí para que leen like, comenten y compartan en todas sus redes sociales de Blen. Sabiduría herbal. Equipo Nuevo León. Mucho, muy importante. Sí. Hay mucha oportunidad de cómo hacer dinero a través de la salud. De la gente que ocupamos estar bien. ¿Verdad, papá? Salud, Blen. Bueno. Bueno.